Universidad Andrés Bello, una universidad con vida. A través de sus múltiples actividades extraprogramáticas, contribuye a la formación integral del alumno con actividades extraacadémicas y servicios cuyo objetivo es desarrollar la participación, emprendimiento, espíritu crítico, responsabilidad social y un estilo de vida saludable. Universidad Andrés Bello, parte del Sistema Único de Admisión. Universidad Andrés Bello.